Así es la vida, la vida está formada por etapas diferentes y hoy nos toca decirle a mi mayor Patiño gracias por su presencia, por su participación, por más de 46 años en el cuerpo de bomberos de Girón. Debo agradecer de manera muy especial a quienes estuvieron al frente de esta institución como primer jefe. A cada uno de ellos han cumplido con su misión de muy buena manera. Es una satisfacción y me siento muy complacido, medio desprendiéndome de las labores que he hecho durante 46 años. Pero así es la vida, lo que comienza termina, la vida nos trae y nos lleva. Tengo mis 66 años, entonces, ante la ley ya no puedo estar más. Y me siento medio un poco triste, pero así es la vida. Y a los compañeros míos de aquella época, de aquella leva, ya no están. Se han retirado, otros se han muerto y bueno, así es la vida. Hemos trabajado muy duro, muy fuerte en esta cosa. Primerito, recuerdo como este momento en un cuarto frente al parque. Ahí hacíamos guardias de 8 a 11 de la noche, solo con dos sillas y una sirena. Eso era todo. Luego pasó los años por trayectos de la vida. Nos prestaron el local, lo que era, se llamaba anteriormente el dispensario médico. Allá pasamos también algunos años ya con todos los compañeros, un poco más holgaditos, como se llama. De ahí empezamos ya a ver un poco más allá, más lejos. Vale la pena, pero no quiero alabarme, pero sí quiero decir, para ser bombero hay que nacer. No hay que hacerse en el transcurso de la vida. Hay que ser. Yo le cuento rápidamente una anécdota. De aquí a unos 30 metros al fondo, mi finado padre hizo una, se llama choza, que algunos no saben ni qué es. Pero bueno, pero por lo cual tenía que, mi finada madre tenía que cocinar algunos alimentos. Y como era en tiempo de verano mucho viento, se vino y se quemó. Yo era muy niño, muy niño. Coincidencia, pasaban los señores músicos por esta calle. Juan Vintimilla, ellos me acuerdo tan clarito que con, pelando las hojas, las matas de Achira, porque eso abundaba acá. Con eso ayudaron a apagar, pero solo ya la llama, porque el resto ya quedó solamente un montón de cenizas. Eso es lo que recuerdo. De ahí mi trayectoria, mi intuición de querer ayudar y de ser parte de una institución como es, de proteger a los que más necesitan. Señoras y señores, misión cumplida.